La violencia que se da en las escuelas es un reflejo de la descomposición social que se vive en la actualidad. Así lo consideró la diputada del Partido Nueva Alianza, Adriana de Jesús Villagüizar. La violencia que se refleja en las escuelas tiene que ver con un contexto en el que el alumno vive. Efectivamente puede ser que también algo incida en el contexto escolar, pero que todo lo que el niño ve desde la sociedad en general, por supuesto que se ve reflejado en su comportamiento. Entonces creo que es necesario que todos nos pongamos no solamente a reflexionar, sino que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en una situación como esta. Vale la pena, hace un momento decíamos, de echar a andar y de revisar con seriedad los protocolos de seguridad que se tienen que seguir ya en las escuelas. Y revisar, sí, también lo de la operación mochila, que yo estoy de acuerdo que tendremos que tener todos los elementos de seguridad para que nuestros alumnos estén en un contexto en donde no haya el mínimo riesgo, en donde haya los mínimos riesgos. Creo que también necesitamos revisar la otra mochila, la mochila en donde, qué están pensando nuestros alumnos, qué están pensando nuestros jóvenes, nuestros niños, qué están viendo en las redes, qué están trabajando. Están viendo aquella otra parte que está pasando en su mente, en su alma.